Sí, no es un chiste, porque te podés quedar así. ¿Antonio, de qué hora, qué hora? ¿Lo puedo en el microcentro? Desde la ciudad de Buenos Aires lo que vamos a ver es la parte parcial. Cuando el disco lunar se va alejando del disco solar, entonces desde la ciudad de Buenos Aires no vamos a ver el crisis total. Va a ser parcial y lo vamos a ver después de las 5 de la tarde. ¿Se mueve a capillar el día? Si te vas a Capilla del Senado, o por ejemplo, si te vas a Pergamino, a Mercedes, toda esa zona se va a poder ver el eclipse total. Sin embargo, a pocos kilómetros, por ejemplo, me preguntaron esta mañana, por el pasado, si estoy en Luján, los amigos de Luján, vamos a verlo, sí, pero no total. La franja donde se va a ver el eclipse total es una franja ancha que toma San Juan sobre todo, una parte de Córdoba, una parte de Santa Fe. Y nosotros de la ciudad de Buenos Aires vamos a poder ver. El eclipse técnicamente empieza cerca de las 4 de la tarde y termina 6 y pico, 18.30. 18.30, el sol ya está bajo el horizonte. Mañana, si no me equivoco, el sol se pone acá en la ciudad de Buenos Aires a las 17.45. El eclipse termina, va a empezar a terminar el 7.48, ya está bajo el horizonte. Pero igual vamos a poder ver que el sol está cubierto en una parte, a lo mejor de la ciudad de Buenos Aires a las 17.00, eso se va a poder ver. ¡Gracias!